Estamos acá preparando los equipos, ¿verdad? ¿Equipos de qué? Sí, el equipo de cámara. Ya tío Concho ya encontró el... Ya encontró el... Ah, ya la tiene lista para... Para este... Para poner el espantapájaro. Sí, por allá arriba lo voy a poner. Ok, estamos viendo que está preparando el armamento donde va a poner el espantapájaro para que no le coman el maicillito que tanto nos ha costado todo el invierno cuidarlo y mantenerlo en limpio para que salga el producto para las deliciosas gallinas cuando están ya bien asaditas, las hay buenas uno, ¿verdad? Una sopita de gallina ahí. Y este es el alimento para ellas. Y usted no ha desenvainado todavía el corvo. Este es que no... No lo va a usar. No he podido... Sacarlo. Pero esto cuando ya pues lo va a usar uno le hace así. Fácilmente. Ya pues lo tiene que usar aquí como para chatear las... las... las cercas. Esas sí son malignas. Esas sí, este es el cacho de novillo. El cacho de novillo. Va a presentarlo. Este es el cacho de novillo, mire. Se le mete una de estas. Sí, con una de estas que se le meta ya con... Se saca las nigas. Híjole, ahí tienen las hormigas, mire. No, las coloradillas. Las defensoras. Las coloradillas. No, estas son hormigas. Son las hormigas que viven aquí en la... No, no te añades que las coloradillas. Esta es la casa de el... el mismo cacho de novillo. Allí hacen la casa las hormigas. Pero son bien ponzoñosas y bravas. Aquí andan abajo, mire. Con ese se pueden sacar las nigas. Bueno, sí. Trae gran aguja ahí en la puntita. Está preparando usted el espantapájaro. Mira, aquí tenemos a Tío Juancho preparando el espantapájaro para que los pájaros no hagan estragos en la maquillera, ¿verdad? Dice que eso sirve para... ¿Para qué? No es para espantar los espíritus malos. No, para espantar a las palomas. Las palomas. Y el perico. ¿Qué dices? Perico. El perico. El perrito. ¿El perrito? ¿O el perico? El perico. Pericos. Eso es espanta eso. ¿Y para qué más? Para palomas. Oh, las palomas. ¿Y los pájaros también? Sí. ¿Y cuál es lo...? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que se come el maicillo? ¿Las palomas o...? El maíz. Oh, el maíz. ¿Se comen las palomas? Sí. Oh. Y los pajaritos no se comen el maicillo. Se comen. Se lo comen también. Oh. Por eso es la razón que el tío Poncho le está poniendo la carpeta. Allá tengo uno ya. Allá se menean, miren. Uh, hasta allá está bien lejos apenas se miran el espantapájaro. ¿Tobi? Y allá se encuentra la señorita Caro. ¿Tobi? Grabando a Don Barra. ¿Tobi? Grabando a Don Barra. Grabando a Don Barra haciendo su video también. Así es que andamos varios, ¿verdad? Yo quería, yo pensaba que lo hiciera así, miren. Le amarramos aquí abajo y ya lo extiende así como un muñeco. ¿Una cruz? ¿No lo hace así usted? No. Ah. Es una bandera la que hace. No, yo así le pongo, pero... ¿Cómo? Es que voy a buscar otro lado. Como tipo bandera nomás. Vamos a hacer uno. ¿Usted tenía otras ideas? Sí, yo quería hacer como un... Un escudo. Como un espantapájaro, de verdad. Como una persona. Es muy bueno. Es bueno también. Pero no traemos suficiente material. Yo ya me busqué, miren, el lazo aquí, miren. El lazo de... Natural. Natural, de aquí, de... De los palos. De los bejucos. Sí, de bejucos. Este es lo que hago, miren. Los patos así. Sí. Y cuando una ortella... Oh, hace ruido. Miren. Y sí tiene chistes, fíjese. Sí, sí. Y aquel... Aquel... Aquel es grande. Mira aquel que... Y bueno, estamos presentándole, verdad, la bandera para espantar los pájaros. Ajá, este ya lo hice. Para espantar los pájaros, para que no se coman el maicillo, porque si no les ponen eso, los pájaros llegan y se llevan el maicillo y el tío Foncho se queda sin el maicillo, solo se queda con la basura, verdad. Así es que por eso estamos presentándoles estos. Estos son trampas, verdad, o ¿cómo se llama esto? Espantapájaro, espantapájaro, para que no lleguen al maicillo y se lo coman, porque los pájaros hacen muchas destrucciones en las plantas, en la flor, ¿verdad? Aquí les hemos mostrado el maicillo y este, por eso es que él se prepara para que no se coman la... el maicillo. Se mira una acá que ya puso, pero está muy lejos. A ver si... Si se puede ver desde acá. Sí, creo que la agarran. Y es porque se comen la... Se llevan las semillas, los pájaros. Ya, ya está entiendo. Y esto lo usa el tío Foncho para las gallinas. ¿Y para qué más lo usa? Para las gallinas y para... Para las gallinas, para concentrado. Para concentrado, las gallinas y este... Aquí vamos a ir a buscar el lugar donde lo va a poner. Y aquí está la semillita que se llevan los pajaritos. Y es que está apropiado para que ellos coman las semillitas. Sí, este es un... Todos los aves tienen derecho a comer también, pero... Así lo sacan. Pues sí, siempre comen, pero... Le tienen límite, ¿verdad, tío Foncho? No todos se lo tienen que comer. Pues sí. ¿Vas a sacar otro de ahí? Porque entonces... ¿Vamos a sacar otro de ahí? Otra vara. Está llenando. ¿Cuál quieres de eso? Es que escupo una vara igual aquí. Ajá. Pues lo que vamos a hacer es poner este que ya tiene preparado para hacer la presentación. Sí, pongamos ese ya. Porque no... Tenemos que ver qué función va a dar. Para todos aquellos que nos miren en las redes sociales, desde aquí, de la maicillera de tío Foncho. Sí, bueno, saludos para los nuevos suscriptores que llegaron a nuestro canal. Bienvenido a los chau, amigos. Síganme, chau. Síganme, chau. Aquí, en medio de la maicillera, ya me pica la fuente. Ya me pica la fuente. ¡Tú eres la tristeza de mis ojos! Que lloran en silencio por tu adiós. Los espantapájaros, ¿eh? Los espantapájaros son diferentes. Ok, aquí voy siguiendo. Ya tío Foncho ya me dejó perdido. Porque esto... Esto está fenomenal. Especial. Aquí vamos siguiendo a tío Foncho para ver dónde va a colocar el espantapájaros. Es que va a servir para espantar los pajaritos. Siempre van a comer, ¿verdad? Pero esto está bien bonito. Pero porque ellos tienen derecho a comer de donde haiga. Y este es un alimento muy especial para ellos también. Pero tenemos que espantarlos un poco para que los dejen. Para cosechar el tan apreciado grano que es. Ahí se ve cuando tío Foncho está colocando la estatua que ha hecho para que espantar los pájaros. Las palomitas. Aquí llega mucho pájaro. Llega tordo. Llega... ¡Uy! Aquí los hallamos a alguien. ¡Mire! Mire, aquí los venimos a hallar a alguien aquí en medio de la maicillera. Un personaje conocido como Chepito. ¿Qué nos puede decir, Chepito? ¿Ah? ¿Qué nos puede decir acerca de esta maicillera? Que está bien. Está bonita. Está bonita, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí también estamos viendo como ya tío Foncho ya colocó el estatua de la maicillera. Un invento que él se ha encontrado para que los pájaros puedan ser espantados y no coman mucho. Que coman solo lo necesario. ¿Le ponemos unas piedras? No se calla. No se calla, ¿cómo está? Claro, le voy a poner aquí esta buena piedra. Sí. Ponerle una piedra abajo, ¿verdad? Para que... Ajá. Para que quede, este... Protegida ahí. Eso. Ya con eso, este... Con eso. Ya con eso queda bien. La piedra lleva allá a la otra. La otra queda allá a la otra. Ahí está otra. Oh, no, está enterrado en la tierra. Ya le quiere poner el pulgón. Pero ya casi está logrado el maicillero. Sí, ya se salió, ya blanqueó. Sí, pero se le está quedando así como... Oh, es una plaga. Sí, es. Ajá. Oh, ese es el pulgón. Este es el pulgón. Oh, mire. Medio para... ¿Cómo no? Sí. Se puede regar, pero... Oh, es una plaga que le cae como... Casi como la roya, ¿verdad? Sí. Ah, mire, eso lo sabía yo. Pero aquí lo que voy a hacer es que los ocho días le voy a dar y ya está. ¿Ocho días más? Sí. Oh, y este... ¿Va a contratar personal para cortarlo? Ah, sí. Esto es, mire. Ajá. ¿Cómo hace? Oh, si lo arruina. Y arruina la bellota también ya por último. Sí. Si le cae muy temprano, ¿verdad? Sí, pero esta ya... Digamos que ya está el grano ya. Sí. Mire cómo hace la mata. Oh, tiene que saber uno para... El cultivador tiene que saber que... A qué tiempo le va a poner la medicina para que no esté... No, ya, ya, ya luego le voy a poner. Es que antes, antes que... Que la playita esta... Oh, pero dice que ocho días más le va a dar para cortarlo. Sí, sí. Sí, porque el grano este que se ve todavía amarillento se madura en la... En la cortada, ¿verdad? Cuando lo pone a secar. Sí. Sí. Aquí tenemos... Sí, este, este, esto... Este en la cortada se va dando tirado ya, ya, madura. Sí. Hermosa la maicillera que tienen aquí, mire. Sí, es que es como este de maicillito blanco, ¿eh? Sí. Este le va a dar como unos cuantos quintales. A un aproximado. Ah, anda por unos... Dieciocho quintales. Dieciocho quintales, ¿verdad? Mire, bueno, pues, por lo que se ve este año, va a haber cosecha abundante en esta maicillera de Tío Foncho, que todos los años él cultiva, a pesar de que él ya tiene avanzada edad, pero continúa trabajando como los jóvenes. Bueno, queridos amigos, regresamos. ¡Cesamos! ¡Adiós!